¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo al canal Mario Kart Wii. Como podéis ver, es el mítico Mario Kart para la Wii, ¿vale? Este juego tiene más años que Carracuca, ¿vale? O sea, no os voy a engañar, ¿vale? O sea... ¿Es viejo o no? Lo siguiente. ¿Se puede considerar retrogaming? No, yo creo que no. Todavía no. Retrogaming es más hace 20-30 años. Este juego todavía no llega a los 20 años, creo. Creo que no. Espero que no. Si no, eso quiere decir que tenemos ya bastantes años. Automático, nada de manual, que luego me hago la picha un lío. Vamos a ver. Echar una partidita... Ehhh... Estadionata... Vamos a ver. Centro cocotero... Pal... Copa champiñón. Vamos a hacer un... Un circuitillo... A ver en qué posición quedamos. ¿Eh? Claro que tengo que salir el último. Cago en la madre que me parió. Lo que nunca me gustó de este juego... Es que se juega con el... Con el sensor de movimiento del mando. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Super Velocity! ¡Super Velocity! Me pongo el primero, el segundo... ¡Pah! ¡Ja, ja, ja! Eso es, chicos. Lo que nunca... ¡Epa! ¡Eres! ¡Sol de aquí, sol de aquí! Lo que nunca me gustó es que en vez de ir con botones... Como el de la Nintendo y demás... Va con esto, con el sensor del mando. Nunca me gustó. Se te va el coche para todos los lados... Una mierda. Pero bueno. Nintendo tenía que innovar, como siempre. Y así lo hizo. Y así lo hizo. ¿Por qué me adelantan todos aquí en la recta? Que me paso de frenada, tú. A ver, el puto Bowser. Que vaya el primero como si no costase. Ya estoy en la vuelta 3 de 3. ¡Me van a dar por saco! Un platanito ahí, para el que venga. ¡Oh, no, chicos! Octavo, noveno, onza... ¡Ah! ¡Paquete! La Voltios es un paquete. La Voltios... Es un paquete. ¡Ay, Dios! Voltios es un paquete. Venga, vamos a echar el... Vamos a echar todo el... Todo el campeonato. Porque se nos va a hacer muy corto. ¡Venga, hombre! Dadme bien por el trasero. ¡Ah, sí! Ya me acuerdo. Este es en el que las vacas se te ponen en mitad. ¡Oh, qué bien me ha venido esto! ¡Oh, qué bien me ha venido esto! A ver, a ver, a ver si consigo algo. Vamos, venga. ¡Bien, bien, bien, bien! Venga, a tomar por culo a vaca. ¡Animalistas, venga! A decirme algo. ¡Oh, qué bien me ha venido esto! Venga, venga, por las vacas hay a muerte. Y casi... Estas, estas me las llevo por delante. No he llegado. Vaya, por Dios. A tomar por culo la bicicleta. Vaya, estos manchurrones verdes... Cada vez peor, chicos. O sea, no sé si esto está siendo buena idea. Buah, buah. Este era la muerte. Este para la Wii es la muerte. Con la 3DS se juega mejor. Y sí, chicos, este circuito en la 3... ¡A la venga! En la 3DS también está. Ya sabéis que... Los Marios Kart que van saliendo... Se componen de circuitos de otras consolas y demás. Y sí, chicos. Y sí, chicos. Este aparece. A ver... Bien, bien. Por lo menos no me he caído por el barranco. Es un logro eso, eh. Aunque creáis que no. Noveno. Menuda racha que llevo. ¡Epa, epa, epa! Estaba ya a puntito de caerme por el barranco. Me he saltado una seta. ¡Dos setas! ¡Venga, venga, venga! ¡Llega, llega, llega! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo es posible que me haya caído? ¡Joder! ¡Joder! 12. 12avo. Puesto número 12. O sea, el título, el título del vídeo lo voy a llamar Manqueando en Mario Kart. Porque es lo que estoy haciendo, el manco. Bueno, la balita que te sale cuando vas el último. Vamos a ver si consigo ganar posiciones. Bien. ¡Ay, ay! Puteando la peña. A tope. Bueno, tercero. Hemos subido posiciones. Pero no creo que en el ranking general eso nos ayude mucho. Octavo. Vamos a la última es, ¿no? Creo que es la última. Sí. Vamos allá. A ver, ¿qué nos depara el futuro? ¿Van todos? Dios, ¿tienen un reprise en la salida? Buah, este es horrible. Venga, ya estamos. Dando por saco. Ahora es cuando empiezan las cajas a pasar. A ver, ¿qué te empotras? Si caja o bonus. A tomar por saco. A tomar por saco. Ah, vale, que estoy en el lado. Joder. Joder. Venga, métete ahí bien al barro. Volteos. Venga. Ojo. La décima. O sea, todavía hay otro manco que va peor que yo. Bueno, otros dos mancos. Ahora no. Ahora sí que solo hay un manco que va peor que yo. Es que lo del volante este es que es una chafada tremenda. Opa. Ah, cabrones. Ahora ha cambiado. Vamos ahí, bien recto. Intenta mantenerlo recto. Ay, ay. Me ha venido bien aquí. Bien, bien. Vamos. Última vuelta. Ay, ay. Aprovechando. Venga. Uh. No, 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 no. El cráneo, el cráneo. Bye, bye. Bye, bye. Ay, Dios. Venga. Sabía que iba a pillar el puto plátano. Venga, venga. Ahí, bien recto. Me ha venido. No, no, no. Venga, venga. Gana posición. Ahí, bueno. He ganado ahí. En el último nanosegundo he ganado una posición. He adelantado al copa ese asqueroso. Ay. Bueno, séptima. Manqueando. Vamos a ver el podio. El podio ese en el que estoy arriba en la ladera. Mirando. Porque otra vez será. Pues eso, chicos. Otra vez será. Espero que os haya gustado. Que os hayáis reído de mí de cojones. Que eso es lo bueno. Y si os ha gustado, solo si os ha gustado, dadle a me gusta. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Subo vídeo todas las semanas o casi todas. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Adiós. Adiós. Adiós.